En la vereda La Independencia inició el torneo de minifútbol Plus 35. El Plus 35 comenzó, tiene una fecha, hoy comienza la segunda, hay 14 equipos, está yendo muy bien, los equipos muy cumplidos. Son cerca de 14 equipos los que se dan cita en este torneo de la Comuna 7. Bueno, ese Plus 35 son 14 equipos, juegan todos contra todos, se van a eliminar dos equipos, entran directo los primeros cuatro, quedan ocho equipos para pelear los otros cuatro equipos. De ahí serían dos rondas de eliminatoria, los cuatro primeros esperarían los cuatro que entren a pelear los otros cuatro puestos. Esta es la programación que se da allí para este fin de semana. El nivel es bueno, el nivel es el campeonato pasado, que hubo campeones de un equipo del centro llamado CDJ, que hubo el segundo cableones, son equipos que han venido con un buen nivel y la programación de los veteranos es miércoles y viernes. A la par del Plus 35, la organización espera iniciar también el torneo abierto de minifútbol. Se prevé para iniciarlo el martes, hay congresillo, a las siete de la noche, entonces para invitar a todo el que esté interesado, participar en ese torneo abierto, que el martes siete de la noche hay congresillo acá en la cancha. La programación de la segunda fecha inicia a partir del viernes, con partidos que van hasta el día domingo.